¡Chavales! Por allí tenemos la casa de Arcel y le voy a decir que va a venir una invasión de chicas a nuestro servidor Y le voy a trolear transformando los mobs en chicas Así que a ver, ¿dónde está Arcel? Arcel, Arcel, ¿dónde estás? Hola, ¿qué tal? Aquí, en el cristal Yo estoy aquí con tus vacas Y yo también las estoy espiando Sal un momento, te tengo que decir algo muy importante Sal un momento o azúcar un momento Perdón Arcel, te tengo que decir algo muy importante y es que nos van a invadir un ejército de chicas ¡Toma! ¡Vamos! Arcel, esto no es gracioso ni es bueno Ha venido un ejército de chicas y supuestamente es muy peligroso y vienen a por ti y a por mí Yo ya te he advertido, defiende tu casa y protege todas tus cosas Yo voy a ir a la mía y si vienen las chicas y no te has defendido, pues culpa tuya Yo te he avisado, así que me voy Para proteger mi casa primero voy a matarte a ti Porque eres la mayor amenaza que hay para reventarme ¡Pero qué haces, qué haces, qué haces! ¡Sin vergüenza, sin vergüenza, sin vergüenza! Venga, chaval, que te den por saco, voy a casa de caca que tienes He llegado a mi casa y Arcel no se cree que unas chicas peligrosas van a venir a este mundo Lo que me ha dicho Dano de que van a venir chicas a invadir mi casa ¿Esto qué es? O sea, yo no creo que eso sea verdad Voy a entrar por aquí a mi casa y voy rápidamente a ponerme en creativo Y por aquí vamos a colocar un cartel el cual va a poner lo siguiente Ahora nosotras tenemos a Dano Y pronto a Arcel Así que si es verdad que veo unas chicas y un ejército que vengan que las mato a todas Y yo lo que voy a hacer es simplemente desaparecer Para que así Arcel piense que me han secuestrado Y ahora lo que voy a hacer es sumonear por aquí rayos Para que Arcel venga a mi casa ¿Qué es eso? ¿Un rayo? ¿En la casa de Dano? No puede ser ¿Puede que sean las mujeres? Arcel está viniendo a mi casa así que para leer el cartel Estoy aquí en casa de Dano y... Ah, nosotras tenemos a Dano y pronto a Arcel Son las mujeres Voy a ir a mi casa a ver si encuentro algo para poder luchar contra ellas Pues parece ser que lo de Dano era real Y mientras Arcel está ocupado yo lo que voy a hacer es venir por aquí Que las vacas de Arcel se llaman Evarista, Eustaquia y Lorena Vale, sinceramente esto es muy extraño Pero lo que voy a hacer es transformar las vacas en chicas Sica, champiñaca Así que le damos Ostras chavales, mirad Son exactamente las mismas champiñacas Se llaman Lorena, Evarista y Eustaquia Voy a volver a mi casa a ver que es lo que está sucediendo Arcel ya está viniendo y está viendo a las chicas por aquí ¿Eustaquia? ¿Lorena? ¿Evarista? ¿Qué hacéis? ¿Qué? ¿Que me pegan? Mientras Arcel mira a las chicas voy a entrar dentro de su casa Le voy a poner otro cartel El cual va a poner Os lo habíamos advertido Arcel no sé muy bien que es lo que está haciendo ¿Les está golpeando? ¿Por qué Arcel está golpeando a las chicas? Así que lo que voy a hacer es romper por aquí la valla Para que así las chicas vayan a por Arcel y lo ataquen ¿Qué es esto? ¿Son champiñones? Mirad las chicas como están atacando a Arcel No puede ser pero ¿Cómo pegan? Arcel literalmente está entrando en su casa Así que vamos a seguir convirtiendo sus mobs en chicas Y por aquí tiene un conejo que se llama Saltitos Voy a meterme a mi casa Voy a cerrar Y creo que os lo habíamos advertido ¿Cómo que me lo habíais advertido? Así que vamos a poner por aquí chica conejo Así que le damos Y si no me equivoco Ostras chavales mirad la chica que ha aparecido Es una chica que se llama Saltitos Y a ver Espera un momento Le acabo de dar click Y es como una especie de aldeano Así que voy a dejar esto por aquí Y voy a esperar a que Arcel vea como su conejo se ha convertido en una chica ¿Y quién es esta? Saltitos ¿Ese era mi conejo? Arcel está intentando escapar de los champiñones Me voy Ya broma Lo juro Lo juro Lo juro Lo prometo Arcel ¿Pero qué es lo que está pasando? Vale chicos Voy a romper esto Voy a seguir por aquí Y voy a ver por qué Saltitos está aquí Pero o sea ¿Qué le pasa? Ey le acabo de pegar a la chica Pero lo que no sabía Arcel es que esta chica es totalmente inofensiva Pero si hago un truco Va a dejar de serlo Y es que si hago Summon Climbing Ball Ahora la chica se ha convertido en una bruja ¿What? ¿Se ha convertido en una bruja? No me lo puedo creer Que ni se le ocurra matar a la bruja ¿Pero que no se muere? Que va a matar a la chica conejo ¡Oh! De verdad Arcel Que poca vergüenza ¿Pero por qué me sigo otra vez el pato este? Pues mientras Arcel sigue distraído con los champiñones Lo que voy a hacer es venirme por aquí Así que lo que voy a hacer es transformarlas en chicas ovejas Chica oveja Así que le damos Ostras chavales Ostras mirad a estas chicas Voy a ver dónde está Arcel Vale Arcel está por aquí Y las está observando Quiero que ya han desah... Voy a hacer que aparezca una chica en su cama Pero Arcel Pero qué travieso estás Poniendo una chiquilla en tu cama ¿What? Pero que le pega Pero que le está pegando Que sinvergüenza Voy a ir a ver qué pasa con eso Son todas iguales Mientras Arcel se pone a observar las ovejas Lo que voy a hacer es spawnear por aquí Un montón de brujas Y voy a cambiarle el cartel Y le voy a poner lo siguiente Tic tac No sé qué es lo que está pasando Pero la han vuelto a... ¿Qué es esto? Nuestro querido Arcel acaba de entrar en casa Y no se ha dado cuenta de que hay brujas Las cuales están totalmente enamoradas de Arcel ¿Pero qué hacen? ¿Qué? ¿Que me matan? Vamos a venir por esta zona Vamos a agarrar por aquí bloques de slime Y los vamos a colocar todo por aquí Haciendo una especie de camino El cual va a llegar más o menos hasta por aquí Y aquí lo que voy a hacer es poner un muñequito de una chica slime Y si ponemos el siguiente comando Y pulsamos lo que va a pasar Es que me voy a transformar en una chica slime Así que voy a spawnear por aquí algunos slimes totalmente gurseados Y voy a poner por aquí un cartel Si quieres acabar con esto, encuéntrame Y vamos a esperar a que Arcel me encuentre ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Es un camino de slime? Está allí la chica slime Arcel está siguiendo el camino Así que lo que voy a hacer es cuando me vea Voy literalmente a desaparecer Así que 3, 2, 1, ¡desaparecemos! Esto es muy extraño y sospechoso a la vez Mira, 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 ¿qué es esto? Arcel está subiendo y se está enfrentando a la super slime Si quieres acabar con esto, encuéntrame Tengo que encontrar a la chica slime Y le he dicho a Arcel que me encuentre Ya que quiero que venga a la mina Para así convertir monstruos y mobs hostiles en mujeres Así que vale, Arcel ya está yendo a la mina Vamos a bajar a la mina por aquí Vale, ya de paso voy a picar un poquito de hierro incluso Así que ahora que Arcel está en la mina Lo que voy a hacer es colocar por aquí una zona de antorchas Aquí voy a poner una pequeña estatuilla de la chica slime Y aquí si os fijáis hay un montón de murciélagos Entonces lo que voy a hacer es convertir los murciélagos en vampiros Así que ponemos el comando chica murciélago Así que le damos ¡Y ostras! Mirad lo que ha aparecido aquí Voy a dejar a estas chicas murciélagos por aquí tapadas Y cuando Arcel llegue a esta zona las voy a liberar Estoy para que hay un montón de murciélagos por aquí ¿What? Un momento ¿Esto no es el muñeco? Y ahora es el momento de ponerse cero para liberar a las vampiras ¿What? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Son vampiras? Arcel se ha puesto a tapar eso por aquí Así que lo que vamos a hacer es lo siguiente Voy a poner por aquí algunas arañas totalmente inofensivas ¡Ostras! ¡Ostras! Arcel las está matando Así que lo que voy a hacer es venirme por aquí Y voy a hacer que las arañas se transformen en chicas arañas Chica araña Así que le damos ¡Ostras, chavales! ¡Mirad la chica araña! Mirad sus patas Mirad su cabeza Mirad su pedazo de cu... Y va a literalmente matar a Arcel No me lo puedo creer ¿Qué es esto? La chica araña ¿Ya ha visto a Arcel? ¡Mirad! ¿La chica araña? ¡Ah! ¡Ah! ¡No, no, 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 no! ¡Ostras! Y que sumonea arañas venenosas Arcel es imposible que sobreviva a esto ¡Sí, hombre! ¡Sí, hombre! ¡Sí, hombre! ¡Que la ha matado! ¡La ha matado y la ha absorbido! ¡Ostras! Esto no puede ser, chavales La he absorbido No me lo puedo creer Voy a ir para abajo Así que ahora que Arcel está bajando Voy a sumonear un montón de Endermans Los cuales los voy a transformar En chicas Endermans Cuando Arcel las vea Vamos a ir por aquí ¿What? Hay muchos Endermans aquí, ¿eh? Así que ahora es el momento de poner el comando Chica Endermans Así que le damos ¡Ostras, chavales! ¿Pero qué es esto? ¿Qué es esto? Son chicas Ender Dragon Y se comportan exactamente igual que Endermans Al mirar a Arcel Las chicas es como que tiemblan Como Lucendermans Y la quieren atacar Oye, oye ¿Pero qué es esto? Voy a tener que darle un empujón a Arcel Para que se relaje Venga, Arcel Enfréntate a la chica Enfréntate a ella ¡Madre de Dios! ¡Pero, per, 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 per Mirad las chicas como están ¡Madre mía! Ok, no tengo que mirarlas Arcel está escapando de las chicas Ender Dragon Así que ahora es el momento Aquí tienes a tus divas, Arcel ¿Qué es esto? ¿Pero qué es? ¡Que les está atacando! ¡Ostras! Arcel está siendo literalmente perseguido por un ejército de chicas Solamente puedo dar vueltas y distraerlas Arcel está escapando por aquí de las chicas Así que lo que voy a hacer es colocarme por aquí Voy a ponerme de espaldas a ver si Arcel me ve ¡Eh! ¡La chica slime! ¡La chica slime! Y ahora lo que voy a hacer es venirme por aquí Voy a tapar absolutamente todo esto Y ahora lo que voy a hacer mientras Arcel me persigue Es colocar por aquí un portal al Nether Y vamos a poner un cartelito el cual ponga lo siguiente ¿Quieres ser una de nosotras? Y mientras Arcel viene al portal lo que voy a hacer es entrar por aquí Y voy a poner un camino con chicas slime El cual lo van a llevar a una fortaleza Donde sus peores pesadillas se van a hacer realidad Creo que por aquí es donde ha venido la otra chica ¿Un portal del Nether? ¿Quieres ser una de nosotras? ¿What? No, pero quiero salvar a mi amigo Dano Arcel ya ha entrado al Nether ¿Y este camino? ¿Qué es esto? Es por aquí Es por aquí Es por aquí 100% Ya está siguiendo el camino de las chicas slime Me voy a venir por aquí a un spawn de blazes Entonces lo que voy a hacer es transformarlos en chicas calientes Ponemos por aquí el comando chica caliente ¡Ostras chavales! ¡Mirad! ¡Mirad cómo se ven! ¿Qué es esto? ¡Sí hombre! ¿Qué es esto? ¿Qué son blazes? Estas chicas están muy chetadas Y mira cómo disparan a Arcel ¡Me muero! ¡Me muero! Arcel parece que ha tapado a las chicas Así que lo que voy a hacer es una cosa muy divertida Y es que aquí vamos a poner unas cuantas vaquitas Como veis son vacas totalmente normales Pero si ponemos el siguiente comando Wither Co Y le damos Lo que va a pasar es que va a aparecer un ejército de vacas Wither ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? Arcel está matando a las vacas Wither Así que mientras está totalmente entretenido Lo que vamos a hacer es salir de la fortaleza Y por aquí voy a poner un marco con un libro El cual va a poner lo siguiente Yo creo que me voy a volver eh ¡Eh! ¡La chica! Si consigues derrotarlas Podrás escapar de este lugar Si no Morirás ¿Qué me quiere decir? Si consigues derrotarlas Podrás escapar de este lugar Arcel ya ha leído el libro Así que voy a desaparecer en su cara ¡No! ¡Se ha ido de nuevo! ¡No me lo puedo creer! Y voy a sumonear a tres chicas totalmente peligrosas Así que hacemos así 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 Y Arcel Es el momento De que sufras la cólera De las chicas Si consigues derrotarlas Podrás escapar de este lugar Si no morirás ¿A quién? ¿A estas? ¡Sí hombre! Pero si se te transportan por dos lados Me voy ¡Es que ha tirado a un underp! No, no es imposible Es imposible Le he dicho a Arcel Que si derrota a estas chicas Todo acabará Pero lo que no sabe Es que es una trampa Es inviable esto eh Venga Arcel Mátalas De verdad Es que Arcel es muy malo No puede matarlas Vale Ojo Arcel sinceramente es muy malo Así que lo que voy a hacer Es darle arco y flechas Para que así pueda atacarlas ¿Se quemando un arco? Arcel está usando el arco ¿Qué le he dado? Ojo ¿Una muerta? ¿Ha matado ya una? Y ha matado ya a la otra Así que ahora que Arcel Ha matado a esas chicas Y ha superado mi prueba Voy a hacer por aquí Un portal a Len Pero lo que Arcel no sabe Es que cuando entre En este portal a Len No va a ir a la dimensión Del dragón Sino que va a aparecer En su casa Y un mensaje terrorífico Va a aparecer en ella Así que Arcel Entra ¿Tengo que tirarme aquí dentro? Entra ahí Arcel Ahí voy ¿What? ¿Qué hago aquí? Si entra a Len Y estoy de repente en mi casa Y Arcel como podéis ver Ha aparecido en su casa ¿Qué es esto? Si esto no estaba antes ¿What? ¿Tengo esto aquí? Y lo que he hecho Es modificar su televisión Y lo que va a pasar Es que voy a encender Esta televisión Y voy a poner un vídeo Donde va a haber Arcel a Dan Encerrado y atrapado Por chicas Y un mensaje El cual va a poner Que si quiere salvar a Dan Tendrá que vencernos ¿Por qué está la televisión Medio encendida? Vale estoy viendo a Dan Encarcelado por mujeres No sé si está disfrutando O lo está pasando mal Si quieres salvarlo Véncenos ¡Eh! Arcel ya ha cogido La armadura Que le he colocado Y ahora vamos a empezar A poner el ejército Ay por eso la armadura Me la han dado ellas Para poder vencerlas Pero es un poco contradictorio ¿No? Es decir Que vienen Que vienen No me lo puedo creer ¿Son todas estas? Hola, hola, hola Pero si hay un montón Es una locura Es una locura Es una locura Es una locura Ha aparecido el mega ejército De chicas Que van a acabar Con la vida de Arcel Es imposible Nada, nada Esto es inviable Venga Arcel Tienes que acabar con ellas ¿Qué es todo esto? Nada, nada Es imposible Madre mía Mirad el pedazo de germio De chicas que hay No, no, no Me he cerrado, me he cerrado Arcel está por aquí abajo En la mina Así que me voy a colocar Por aquí Eh, chicos ¿Qué es esto? Y le voy a dar TNT y un mechero a Arcel Para que así Acabe con todas las chicas ¿Hago un TNT y un mechero? No sé lo que debo de hacer ahora Quizá Explotar todo esto ¿Qué? ¡Ostras! ¡Madre mía! Mirad lo que ha hecho Arcel Arcel literalmente Las ha explotado a todas Y no ha muerto No me lo puedo creer Así que voy a hacer Que las chicas desaparezcan Por completo Y lo que voy a hacer Es colocarme Encima de la casa de Arcel Espera un momento ¿Arcel qué está haciendo? No estará yendo a mi casa ¿Verdad? ¿Por qué me ha dado TNT? Ah, para la casa de Dano Me voy a romper la casa de Dano Arcel está llegando a mi casa Lo que voy a hacer Es colocarme por aquí Siendo la chica slime ¿What? Está ahí Está ahí Y ahora le voy a decir a Arcel Que era yo todo este tiempo Está aquí la chica Así que vamos a poner El comando Mor Lea Dano MC Tiene que ponga esto aquí Así que me transformo Y soy Dano de nuevo No me lo puedo creer Hola ¿Qué tal Arcel? Y yo estaba todo el rato Intentando salvarte Sí Y has demostrado tu amistad De una forma muy buena Arcel Mira mi amistad Mira mi amistad Por tramposo Sí pues a tomar por saco contigo Así que si quieres ser invadido Por un jarcito de chicas En la vida real Suscríbete